Hace 14 años que ya hacemos la campaña de alimentos y es básicamente la recolección de alimentos en todos los grandes supermercados de Rosario, que luego son traídos a Cáritas, se clasifican, se empaquetan y se reparten a toda la arquidócesis de Rosario y a todos los lugares donde lo necesitan. Aquellos que vayan, ¿qué día a los supermercados? ¿Cómo van a identificarlos? Bueno, es el 13 de julio, vamos a estar en los supermercados Coto, La Gallega, Carrefour, Eldar, Micropack, Libertad y La Reina. Vamos a tener un chaleco rojo, van a ser dos o tres personas, van a tener un carrito al lado que va a tener probablemente la imagen de ningún plato vacío con el lema, que es una pequeña yugo, un montón de esperanza, y van a estar, le van a entregar un papel probablemente que les diga y le van a ofrecer si quieren donar algo y las personas cuando salen le van a entregar los alimentos. Porque uno a veces dice, ¿para qué voy a donar uno solo? Sí, no sirve para nada. Pero si vienen 20 personas y te donan una sola cosa, ya es algo gigante y que hay muchas personas que no tienen absolutamente nada y eso es un montón para ellos. Años anteriores, ¿cómo ha sido? ¿Cuánto han juntado? El año pasado juntamos 10 toneladas de alimento, que para nosotros fue importantísimo porque es una ayuda muy valiosa recibir tanta cantidad de alimentos y enseguida, la semana próxima, vamos a entregar a las parroquias que más necesiten de la arquidiócesis y después a todas. Pero primero empezamos con las más necesitadas. Gracias.